En esta ocasión, Laura Bozzo no es la estrella del programa y los ejecutivos de Televisa ya se lo dejaron muy claro con esta advertencia. Con Andrea Legarreta, no. Así le advirtieron a Laura Bozzo por haberse ido en contra de la conductora favorita del programa hoy. En pleno show, la señorita Laura le dijo a Andrea Legarreta que ya no se estuviera riendo de ella y le mandó una indirectota llamándola Fifi y Fresa, asegurando que tal vez ya se olvidó de sus orígenes humildes. Esto sucedió al terminar su muy, muy, muy fea coreografía en el segmento del matutino. Laura Bozzo apareció con un puesto de tamales y con ritos propios de los barrios de la ciudad. Laura Bozzo aseguraba que esa era su bandera, ya que ella es el pueblo al que representa. Vale la pena mencionar que hace unos días Laura Bozzo subió a su cuenta de Instagram una fotografía en traje de baño de la marca Gucci, el cual supera el valor de 10 mil pesos. Ella estaba muy cómoda descansando en su residencia de Acapulco, Guerrero. Entonces, así que digas muy barrio, muy barrio la señorita Laura, pues no. Cuando terminaron de bailar Laura Bozzo y Carlos Bonavides, se escuchó la frase ¡Algo de pierro viejo que vendan! Andrea Legarreta ni siquiera podía hablar de la risa. Parece ser que esa frase le causaba mucha gracia. Sin embargo, la señorita Laura no se dejó. A la conductora le recalcó que no permitiría que se riera más de ella y de su pareja. La conductora peruana le hizo la anotación de que Andrea siempre se está riendo de ella, algo que según la señorita Laura no se merece, ya que ella está en ese programa porque le gusta el baile. Agregando que a ella no le pagan ni un solo cinco, como a la conductora o a los jueces, porque ella lo hace porque le nace. Al parecer el baile está por todo su cuerpo, aunque de plano no se le note. Imagínate qué tan fuerte estuvo este segmento que la propia Galilea Montijo aseguró y lo dijo a lo largo y ancho del foro. Con Andrea Legarreta, ¡no! Esto por supuesto lo escuchó al menos en tres ocasiones Laura Bozzo, por parte de los altos mandos de Televisa. Parece ser que a la señorita Laura le dijeron que mejor le bajara tres rayas a esos berrinchitos de nena. Laura ya había tenido contratiempos con Lolita Cortés, pero eso simplemente generó más rating. Claro que era súper entretenido y nos remontó al pasado con Yolette. Todo era felicidad hasta que decidió meterse con la persona equivocada. Andrea Legarreta es intocable. Los ejecutivos de San Ángel le advirtieron a Laura Bozzo que una más en contra de Andrea Legarreta y literal quedaba fuera de Televisa. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.